Visitamos el local de Mila Mijael, allí conversamos con Mila Ceballos, porque durante todo el año allí se vive el carnaval. Bueno, surge mi relación con el carnaval, atendiendo, vendiendo, y luego obviamente entrando a bailar en la comparsa. ¿Qué negocio? ¿Cuál es la historia? La historia, uh, el negocio tiene muy larga su historia, pero bueno, voy a resumirla, yo hace dos años que estoy con el negocio, estoy vendiendo, atendiendo, bailando, bordando, no, ese ya no, ahí ya no entro, pero sobre todo con muchas ganas y de seguir adelante, por supuesto. ¿Le gusta mucho el carnaval? Obviamente, obviamente, hasta donde dé el cuerpo, como dejo un coordinador, hasta que me mueran las pistas, diríamos. Ya están trabajando muchísimo para el 2017, ya tenés grupos confirmados. Sí, estoy trabajando sobre todo con agrupaciones, tengo mis tres agrupaciones que todos los años, gracias a Dios, están trabajando conmigo, así que estamos a full, estamos terminando las carpetas, están confirmando los materiales, así que estoy con ellos, mis tres agrupaciones. Para el 2017, ¿qué es lo que te están pidiendo? Muchas, muchas piedras, digamos, muchas piedras, pero todavía no está muy definido. Acá el Correntino es un poco quedado, digamos, cuando faltan una semana, ahí se enloquecen. Pero ahí Mila está, Mila está, por favor, no se olviden de Mila. ¿Cómo te abasteces de los materiales? ¿Vos te dedicas exclusivamente a la compra o cómo es el tema? Sí, 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 me dedico pura y exclusivamente a las compras y trabajo todo lo contrario de los otros locales. Espero que me vengan con sus listas y ahí veo el material, como sabemos cómo trabajamos, qué necesitan, qué se trae. No traigo material en demás, digamos, o sea, es específico. Y, sobre todo, me gusta que no les falte nada a los grupos que trabajan conmigo, tener todo. Y, bueno, si tenemos una cantidad de 10 o 20 chicos, que todos tengan iguales, el mismo material. Si bien trabajas sobre pedido, seguramente hay cosas clásicas, como tiras de atrás, perlas, algún tipo de piedras, que siempre hay. El que a última hora necesita algo, siempre consigue acá. Sí, por supuesto, por supuesto. Es más, todos los coordinadores me conocen y saben mi forma de trabajar. No interesa de qué comparsa sea, si bien yo bailo en una en particular, pero no me, o sea, eso no afecta. Esto es mi medio de vida, así que con toda igual, ¿eh? También te dedicas a las artesanías y a las danzas árabes. Sí, con danzas árabes estamos finalizando, o sea, ellos finalizan octubre, noviembre, y ahí es el enganche por completo con el carnaval. Las artesanías son todo el año, no me puedo olvidar de ellos, ellos están. Si bien ellos se enojan en esta temporada, por eso es que no les doy artículo, pero no es cierto, yo estoy con ellos. Siempre un lugarcito hay. Igual, sus pedidos es una orden para mí. Igual, sus pedidos es una orden para mí.